¡Siempre bien! Yo soy Ale Ivanova y el día de hoy voy a enseñar la rusquia a mis amigos. Hoy invité a unos amigos míos súper, súper, súper buenos. Les presento a mi amigo Alex que llegó de España a visitarnos aquí a México. Les presento a mi querida Cinzia, a mi querida amiga mexicana. Todos somos youtubers y les voy a dejar todos nuestros canales aquí abajo del video para que los chequen. Les presento a mí a Raúl si no lo han visto. Y les invité hoy porque quería enseñarles unas frases en ruso. Y a ver cómo les sirve su intuición, digamos. Si adivinan las palabras o no. Vamos a ver quién es ganador. Lo haremos lo mejor posible. Lo haremos lo mejor posible. Yo no sé qué esperar de mí. Yo de ruso solo sé decir spasiva. Yo sé decir siempre bien. ¡Siempre bien! ¡Siempre bien! Vladivostok. Vladivostok. Chalapov. Aunque en real, ustedes siempre ponen mal el acento porque en real es Volkava, Putin, Putin. 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 ¿Y cómo se dice Vladivostok? Vladivostok. Eso sí dijiste bien. Voy a ganar. ¡Voy a ganar! La primera palabra será cucla. Este... La utla. Como cucurucho. A mí me suena como a cucu. ¿Qué es cucu? Como el reloj cucu. Porque yo no tenía una sola palabra que decía ni sé qué es cucu ni qué es cucla ni qué es cuch-cuch. ¿Cómo que dijiste? Cucurucho. Cucla. Cúpula. Cúpula. Yo soy una utla. ¿Qué es utla? La universidad de Puebla. Cúpula es lo que hay en las catedrales. Ah, ¿en serio? No usas y hicimos cupul. Ah, vale. Yo dije cucurucho. Es una paleta. Claro que no. Los cucuruchos son esos conos que son como... Son barquitos con merengue. Pero los chupas así. Yo digo que cucla es... Clase de cocina. Cuc-class. Cucla es moníaca. Pobre de niña. ¿Por qué? No estaba tan lejos. Cucurucho también. Bueno, hablando de cucuruchos, cucuruza. Una brusa loca. Cucurusa. Cucurusa. La rusa que te despiertas en las mañanas. Cucurusa. Un pájaro mugroso. Pajaro mugroso. ¿Cómo era? Cucurusa. Bruja. Elote. ¿Elote? Cucurusa es maíz. ¿Y lo preparan como aquí? No. Normalmente lo cocinamos con sal y demás. En España también. O con mantequilla. Con cartina. Cortina. Cartílago. ¿Alguno se ha acercado? Cantina es el restaurante. No, cantina es donde chupa. Cortina. Cortina es... Tuba y baja. No. Cartílago es una parte del hueso. Digamos que más cerca fue Raúl. Porque eso sí cuelga. ¿Está bonito? Cuelga y está bonito. Y está en tu casa. ¿Una lámpara? Lámpara es lámpara. Cuelgas en el murro. Un cuadro. Ajá. Un cuadro. Un cuadro. Golushka. Sol. Bailarina. Podría ser. A mí me suena. Sí, baila, pero no es su fuerte. ¿Gitana o una gitana? No. Es un personaje de Disney. Las neves. Las neves. La bella. Ocahontas. La más clásica. La bella. La bella. Sí, la bella. Sí, la bella. Chimadán. Danza. No. Chimenea. ¿Qué es chimenea? ¿Dónde sale el fuego? Pones fuego con madera adentro de tu casa. Ah, no. A mí me suena como a matán o a ramadán. A mí me suena un señor. ¿Es un objeto o eso? Es un objeto. ¿Y qué hacen los de esos objetos? Quepa cosas. Maleta. Sí, maleta. Maleta. Finca. Bacinica. Cama. Sillón. Peluche. ¿Puedes hacer peluche de eso? Oso. Caca. No. Perro. No sé qué es cuyo, pero no. Es animal. Se llama finca. Oso. ¿A quién le suena finca? No. No. Cerdo. Sí, el cerdito. Pero no suena nada a cerdo porque dices tú a qué le suena. Svinca. ¿Cómo se llama? Svinca. ¿Sabían que en Rusia Svinca dice chryu chryu? O sea, no dice ong ong. En realidad ong ong tampoco se parece a lo que dice un cerdo de verdad. Un cerdo de verdad. Un cerdo de verdad. Un chryu. Sí. Mal si se escucha como. Por eso. Chryu chryu se escucha. Sí, se parece mucho más en ruso. Es rujer. Viene la primera vez en México y me descubrí que los animales rusos hablan diferentes. Crea crea, ¿quién dice? La rana. No. El pato. Sí. El perro, ¿cómo dice? Gaf, gaf. Gaf, gaf. Guau, guau no es. Y un gato. Ya acabamos. El gato dice miau. Ah, vale. Eso sí. Bueno, es una frase un poquito antigua. No la usamos tanto. Ochichorne. 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 Horno, horno. Es una frase antigua. Es una frase que ahorita lo dices de otra manera. Comenten aquí abajo. O sea, cada frase ustedes comenten sus opciones y a ver quién de ustedes ganan. Pero antes de escuchar lo que es. Ponle pausa al video y comenten. Exacto. Ochichorne, son dos palabras. Yo no puedo dejar de escuchar qué buen chichón. ¿Parecen algo a cómo suena en español? Ochichorne, sí. No. Chorne es el color. Gris. Rosa, rosa. No. ¿Azul? Sí, negro. Chorne es negro. La danza negra. Beso negro. Es parte del cuerpo humano. Beso negro hace mucha sentida. El beso negro, claro que es. ¿Qué es beso negro? Beso negro es... Un beso negro. Guacala. Algo negro del cuerpo humano. Es que solo eso me ocurre. Cabello negro, dos negros. Sí. Ojos negros. Ochi. Ojo. Se parece, ¿verdad? Ochichorne. Que alguien me diga eso, sería como... Ochichorne. 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 Es que sí que me digan, es algo negro en tu cuerpo. Pues no. 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 Cachetadas. Daniel. El daño. El Daniel. El Daniel. Daniel. Es una cosa. Una cosa propia. Se puede encontrar en una casa. Adentro no. Un coche. Arboles. Edificio. Sí. Kakashka. 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 Ay, no sé. Es una muy... Kakashka. Yogic. Logica. Pipi. No. ¿A qué se parecía? Yogic. Ah, no. No tení logic. Yo. Yogic. ¿Qué? Tú lo tienes en tu casa. Edificio. Sí. Pues ahora voy ganando en Patapa. No es cierto. Yo más llamo. Si llevas tres y yo ya llevo tres. No, dos. La caca era la segunda. ¿Y la tercera cuál fue? ¿El erito? ¿La primera? No. Pero la caca se anuló porque... Vale, venga. Entonces dos, tres, dos. Español tramposo. ¿Y si te vas a cosas de Disney? Va, vamos a ver cosas de Disney. ¿Varias categorías? ¿Chudovishin? No sé, mi siente. Chorizo. Chorizo en Disney. Chorizo en Disney. En La Bella y la Bestia, que Festin, que Festin. Claro que. Seguro que sí. Que Festin, que Festin. Algo de Disney. Peter Pan. Gastón. Peter Pan es Peter Pan. ¿Es mujer o es hombre? Es hombre. Aladín. Sebastián. Aladín es Aladín. Sebastián es Sebastián. ¿Entonces qué es? Hércules. Es Ghercules. Entonces no es nombre propio. O sea, es una persona. Sí, es. ¿Es mamado? Bastante mamado. Príncipe encantador. Es el capitán de Pocahontas, ¿no? No. O sea, suena así. Chudovishin. Ha dicho que es joven y está mamado. Sí, está mamado. Chudovishin. Chudovishin. Oye, ¿y? Chudovishin. No, alguien dirá. Es súper obvio. Que deje de hacer ese sonido. ¿Por qué no es así? Sí. Chudovishin. Que alguien le diga que se calle. Es el más obvio que existe. Mickey Mouse. Mickey Mouse es Mickey Mouse. Entonces, ¿cuál es lo obvio? ¿Cuál es lo obvio? No sé. Es que no tiene nombre. Es el personaje principal de una de las caricaturas más típicas de Disney. Pluto. Es Pluto en ruso. Es igual feo y guapo. Gastón. Es guapo, además. Ah, ya sé quién. ¿Quién? Los voy a dar chance. Venga. Es feo y lo hace ese guapo. Es la bestia. Sí, es la bestia. Pero si lo he dicho al principio. No, no, es tramposo. Dijiste un testín. Un testín de chorizo, de chorizo. Sí, yo también escuché chorizo. No escuché bestia. ¿Rusanochka? Anastasia. La rusa. Salada rusa. La seremita blanca. Sí, sí. La seremita. Yo creo que antes le pasó. Esto estaba mañado. Está mañado, ah. Entonces, vamos a ir con comida, ¿no? Ok. ¿Cuál? ¿Cuál de comida? Molaco. Molotov. Melocotón. Mango. Plátano. Melón. Otra vez. Molaco. Es líquido. Leche. Sí. Suena, ¿no? Molaco, como que no. ¿Qué? O sea, suena como milk. Sí, a mí también suena como milk. Yaisa. Arroz. No, no es arroz. Es un nombre, hay gente que se llama yaisa. Yaisa. Lavanda. ¿Es comida? Sí. ¿Es un animal o es un vegetal? Es comida que veganos no comen. Carne. No es carne. Pollo. Caballo. Res. Bala. No, no es carne. Salchicha. Salchicha también es carne. No es carne. Es carne. O sea, que veganos no comen. Pues no es carne pero veganos no comen. Huevo, queso. Huevo, queso. Huevo. Ahora verbos. Glagol. ¿Qué? Glagol es verbo en russo. No, está cabrón. Gárgola. Pero lo tienes que actuar un poco. Grichat. Gritar. Sí. Grillo. Uy, me salió. Yo grillo, tú grillas, el grilla. ¿Sabes qué? Creo que después del siguiente, o sea, el siguiente es el que gana. Pero luego deberíamos retarte con alguna palabra rara en español. Tienes que adivinar. Vale. Yoga. Yoga. Es un verbo. No, es un... No, es un... Es un arca. ¿Qué? Es un arca. Pino. Ah, el manzano. El naranja, el limón. Manzano. Ah, el maple. ¿Qué es pino? Un pino es un pino. Es un arca. Es un arca. Es un arca. Es un arca. Porque lo dio. Porque lo dio. No vale, no vale. ¿Cómo que no vale? No vale porque no has ganado. Mira, he ganado y como celebración te pongo una palabra en español que seguro que no sabes lo que significa y te la devuelvo. Va, 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 va. Rocambolesco. ¿Os has dado un kiss? Sí. ¿Rocambolesco? Pero obviamente ella no lo va a saber. Es de rock and roll. ¿Es una guitarra? No, tú dices que algo es rocambolesco. ¿Como super cool? No. Como... Que es mucho pedo. ¿Sí? No la conoce. Tampoco la conozco. No. ¿Es malo? Sí, suena malo. Juega en culero. A mí me suena como que... ¡Uuuuh! Como el tal modelo para el coche. Es increíble. No, en realidad no. ¿Todos los españoles la conocen? Sí. Es como difícil. Es como... Como tricky. Yo le dije difícil. No, no dijiste difícil. Es que es como entrincado. Como... Ah, ya. Tampoco sé. Bueno amigos, aquí van a aparecer los resultados de todos porque ahorita ya no sabemos quién ganó. Porque son tramposos. Que ganó. Recuerda sus resultados. Todos los sabemos. Ustedes también comentan quién creen que ganó. ¿Quién creen que ganó? ¿Quién creen que ganó Raúl? ¿Cintia? O yo. O Alex Enrique. O yo. O tú. O yo. O yo van a votar por mí y en este canal me aman. Venga. Voten por Raúl. Feministas. Feministas. España. Y bueno, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Todos los canales también los voy a dejar aquí abajo del video. Para que los chequen. Se activan ya todos nosotros y no olviden activar las notificaciones. Eso es importante. No, activan las notificaciones, amigos. Se va a morir el panda. No. Sí. Les mandamos unos mega besos desde México y nos vemos muy pronto en mi próxima. Pacapaca. 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 Activa las notificaciones. Ya va la ambulancia por mí. Pacapaca. Te amo. Co je siempre, tú, tú. Te amo. είναι por la cafetería. Lo que es la gente que estábando. Aquí hay muchas veces que te amo. Los Rosos